Es cumplir con el apoyo necesario para que 170 deportistas entrerrianos, amateur, en las distintas disciplinas, de las más variadas, puedan llevar adelante sus entrenamientos, sus actividades, puedan seguir representándonos en cada lugar de la Argentina, del mundo, y puedan ver coronado el fruto de su sacrificio, que se construye con el éxito. Entonces, desde el Estado tenemos que generar estas políticas de acompañamiento, hacerlo en base al mérito, porque esto es lo que compensa tanto esfuerzo, y hablaba recién con algunos deportistas que se levantan a las 6 de la mañana, entrenan en doble turno con tan solo 14 años. Entonces, esto más allá del éxito deportivo, inculca valores, valores como la solidaridad, el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio, y después los resultados no son fruto del azar o de la casualidad, sino justamente de esa constancia. Entonces, lo que hacemos con esta entrega de becas es sostener esa vocación firme de tantos deportistas en todo el territorio de nuestra provincia. Recién sostenía y compartía con cada uno de los becados que hoy están recibiendo justamente este aporte de que el deporte de la provincia de Entre Ríos es política de Estado. Esto se traduce en políticas públicas concretas, pero también en una inversión y en un esfuerzo muy fuerte que hace el gobierno de la provincia de Entre Ríos para llegar a los clubes, a las instituciones, a las asociaciones, a los municipios, a las federaciones y también a los deportistas. Esto es solo un eslabón más de toda la cadena de esfuerzos que se hacen para que realmente podamos llegar, acompañar, potenciar y que esto se vea reflejado en momentos y en actos como este.